Foto, Pesers es complicado saber si de verdad le interesas a ese chico con el que has cruzado algunas palabras o tenido un par de citas como hoy en día las relaciones amorosas se dan de muchas maneras y el compromiso ha ido perdiendo importancia, a veces confundimos el Desinterés con modernidad, aunque los tiempos cambien no hay duda de que una persona que de verdad esté interesada en ti, en conocerte o en llegar a algo en el plano sentimental, hará lo necesario para demostrarlo, así como se hace lo necesario para lograr cualquier cosa en la vida Por ello te compartimos las actitudes de un hombre que no está interesado genuinamente en ti y con el que no deberías perder tu tiempo, tarda días en responder mensajes o te deja en vistos y lo hace un Par de veces puede que haya estado muy ocupado o su celular no funcionaba, pero si esto ocurre más de una vez y no se disculpa, es porque simplemente no le interesas en el plano romántico Una respuesta no se le niega a nadie y por ello continúa la conversación, aunque sea tres días después, pero está claro que no es su prioridad, foto, Peselsas ha tomado la iniciativa y no ha cambiado nada A veces dicen que las cosas no proceden porque las mujeres siempre esperan que sea el quien dé el primer, el segundo o hasta el tercer paso y terminan pensando que no están siendo correspondidos Sin embargo, cuando eres tú quien ha dado el primer paso y no has recibido lo mismo a cambio, es porque probablemente no haya un verdadero interés de su parte Si es un patán no es porque quiera llamar tu atención si se comporta como un patán todo el tiempo, es porque es un patán y punto Deja de creer en el viejo cuento de que los hombres tratan mal a las mujeres para hacerles saber que les gustan En primer lugar es algo tremendamente agresivo y en segunda, no deberías dejar que nadie te falte al respeto no importa si es tu pareja, tu amigo, tu conocido o el tipo que está en la fila del super, foto, pese se está con alguien más o no quiere compromiso Aunque cada persona lleva las cosas a su ritmo, no es excusa válida decir que te habla solo cuando quiere porque no busca compromiso Lo mismo ocurre cuando él ya tiene otra persona pero a la vez quiere estar contigo pero sin que nadie lo sepa Venga, que esto solo es una forma de elevar su ego y aplastar el tuyo Las cosas no van más allá de un mensaje hoy en día las redes sociales no han posibilitado para ampliar nuestras opciones de comunicación Conocer gente por Facebook es tan común como hacerlo en persona y de hecho es más común la primera opción El problema llega cuando crees que todas las personas que se conectan contigo de manera digital buscan lo mismo en la vida real ¿Cuántas veces te has quedado esperando un mensaje de esa persona hasta medianoche sin esperar respuesta? La verdad es que una persona que quiere conocerte buscará la forma de arreglar un encuentro en persona Así de simple, foto, pese se habla de sus ex parejas Con frecuencia te ha pasado que una persona te envía señales confusas pero a la vez no para de hablar de sus ex parejas Pues ni hablar, con estos no vale la pena perder ni tres minutos de tu tiempo Lo único que quieren es pasar el rato Relaciones pareja encontrar pareja relaciones amorosas